Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios, que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará, a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sí, buenos días hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo día, 17 de junio, miércoles, en la primera hora de este día hermano. Qué bueno que estás ahí escuchándonos. Pues dedícale esta hora, si estás despierto mi hermano, si estás acostadito, puedes ir por un cafecito para que estés más a gusto, más calentito. Si tienes ahorita, si te quieres disponer a escucharnos, pues ponte cómodo. Acomódate a gusto ahí la almohadita, ya te vas a preparar tu cafecito, tu panecito. El chiste es que estés con nosotros en esta hora que tú le vas a dedicar al Señor. Qué bueno mi hermano que estás en estos momentos despierto. Bienvenido a este nuevo día, 17 de junio, miércoles. Entonces, hermano, pues soy el hermano Guillermo, de aquí de Coinonía. Estoy en vivo aquí en la radio, en la 800 AM. Y estoy muy contento de estar con ustedes. El tema que vamos a dar el día de hoy, hermano, fíjate que es muy… Pues yo creo que todos los temas que se dan aquí son temas de vida, ¿no? Porque son hermanos que preparan sus temas en base a lo que nosotros día a día ocupamos. Y día a día vamos aprendiendo las cosas que el Señor va manifestándonos a través de las necesidades del mismo pueblo. Y fíjate que hoy voy a practicar contigo algo muy hermoso, ¿no? Que es el amor en la familia. Es algo que ahorita, hoy en la actualidad, pues, todos quisiéramos tener una familia feliz. Todos queremos ser felices. Por ahí muchas veces nos encontramos amigos, compañeros o excompañeros de escuela. Por ejemplo, yo dejé la secundaria hace muchísimos abriles ya. Y fíjense que es bueno tener contacto con las personas. Porque a través de eso te das cuenta cómo están, cómo van corriendo sus vidas individuales. Y hace poquito, precisamente, yo me gradué en el 89. Fíjense nada más, ya pasaron muchísimos abriles, ¿no? Y hace aproximadamente seis meses me llegó una solicitud de la secundaria donde yo estaba, ¿no? Y se me hizo raro, ¿no? Pues, ándale, pues, que la voy abriendo, ¿no? Y dije, pues, a ver, déjame checar, ¿no? ¿Quién es esta persona que me está mandando la solicitud? Y, pues, era una amiga y un amigo que teníamos ahí en la secundaria. Y, pues, que les di a aceptar y empezamos, ¿no? Empecé a conocer sobre ellos. Es bonito saber cómo han ido creciendo, cómo se han desarrollado sus familias. Ahora sí que, pues, en aquel tiempo todos solteros, chavos, adolescentes. Y ahora todos somos unos padres de familia y líderes de hogar. Y comentaban ellos en sus comentarios porque estaba muy bien, ¿no? Porque la primera pregunta que le hacemos siempre a las personas que dejamos tiempo de ver es cómo estás, ¿no? Si ya te casaste, en mi caso, pues, como ya eran más grandes, cuántos hijos tenían. Y entonces, pues, me empezaron a compartir sus historias, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque uno de ellos se llama Javier y me mandaba un comentario que él también le costó mucho trabajo encontrar la felicidad en su familia. Dice que encontró la felicidad cuando encontró verdaderamente a Cristo en su vida. Entonces, me dio mucho gusto escuchar eso de él, ¿no? Porque yo también estoy en esto de la vida espiritual y el crecimiento día a día. Y me da mucho gusto, ¿no? Que el Señor haya hecho grandes cosas en su vida. Y créanme que el tema es realmente, ¿puedo ser feliz? O sea, ¿puedo yo ser feliz? ¿Puedo tener una familia feliz? ¿Sí? ¿Qué necesito para tener una familia feliz, no? Son preguntas que vamos a estar haciendo a lo largo del segmento. Para que tú, hermano, hermano, que me estés escuchando, pues, estamos ahorita en esta programación que es Hombres de Fe, ¿no? ¿Sí? Y créeme que es muy importante, tú, varón, ¿sí? Que eres líder y cabeza de una familia. Pues, te tomes muy en serio tu papel, ¿no? Porque a veces nos queremos hacer de la vista gorda y queremos evadir las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Y las bendiciones que muchas veces hemos arrancado poco a poco del Señor y no las aprovechamos, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad, hermano, cada día abundan más los divorcios, los miramos a la vuelta de la esquina, ¿no? Tienes en tu cuadra 10 familias, más del 50% tienen problemas y el otro porcentaje, parte del otro porcentaje ya están separándose. Y casos así parecidos, ¿no? También miramos hoy en la sociedad que está muy afectada en lo que son los maltratos físicos y verbales. Entonces, esto es algo que está pasando día a día. También miramos hoy también en la vida lo que son las infidelidades, ¿no? Que hasta parece competencia, ¿no? Es muy triste ver cuánta gente no tiene el conocimiento del verdadero valor de la familia, del verdadero compromiso que esto conlleva, ¿no? Del verdadero gozo que se puede lograr. Y pareciera que todos los hogares se deshacen. Y nosotros miramos en nuestro entorno y a veces miramos que nos sentimos hasta impotentes, ¿no? Por no poder hacer algo. Hermano, pues yo te digo que hoy precisamente la radio que está difundiendo día a día la buena nueva de que Jesucristo viene a hacerte feliz. De que Jesucristo está aquí para que tú y toda tu familia gocen de las maravillas que Él tiene, de los regalos, de todas las cosas que Él creó para nosotros, ¿no? Para que nosotros estemos siempre gozosos de cada momento que nosotros estamos disfrutando de nuestra familia, de nuestro entorno. Fíjate, y muchas veces que nos mostramos nosotros con tribulaciones, que las tenemos todos los días en el trabajo, las tenemos todos los días en la escuela, los que están estudiando, las tenemos todos los días en las redes sociales o en la misma vida social que nosotros llevamos día a día. Y muchas veces esas tribulaciones a nosotros nos van haciendo sentir y de una forma triste, tristeza en nuestro corazón, de una forma desilusión también. Llega un momento en el que nosotros hacemos una pregunta y decimos, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar este entorno, esta situación, esta cosa que nos está, esto que siento, no sé si es odio, si es coraje, si es indiferencia, tristeza, decepción? Y no encontramos los verdaderos, ahora sí que los verdaderos curitas, ¿no? Quisiéramos tener un curita que estoy adolorido del corazón, voy a poner un curita para lo adolorido del corazón y en un ratito me lo quito el curita y a gusto, ¿no? O sabes qué, no, pues que me duele que mi hermano me esté insultando, ¿no? Pues me voy a tomar una pastillita para que se me quite ese pesar de lo que mi hermano siente o yo siento de mi hermano, quisiéramos que fuera un antídoto, ¿no? Sabes qué, hay pastillas para el odio, hay pastillas para el desamor, hay pastillas para cada una de las aflicciones que nosotros tenemos. Pero fíjate mi hermano que nosotros sí podemos hacer grandes cosas, ¿sí? Y no precisamente con pastillitas o no precisamente con alguna receta que digas tú síguele de papa y créeme que te va a funcionar de esta manera. De cierta manera ahorita vamos a dar un ejemplo muy bueno en el cual nosotros podemos practicar el estar felices, el estar completamente gozoso siempre y agradecido del Señor por lo que Él nos regala, ¿no? En este breve artículo el día de hoy queremos dar siete claves, siete claves para una familia feliz. Y como te comentaba yo, no es una fórmula, no es una fórmula mágica que, lo voy a hacer, Guillermo dijo en la radio y Guillermo la dijo en la radio y por qué no se hace, ¿no? Pero créeme que al aplicarlas en casas, tú vas a mirar la gran diferencia de esa forma que tú llevabas y de esa nueva forma de vivir, si empiezas a aplicar estas siete claves que voy a estar desglosando a lo largo de esta hora, hermano. Que si se puede hacer feliz, la familia claro que sí, claro que sí. Ten la seguridad y esa convicción misma de tú mismo aceptar y decir claro que sí se puede, ¿no? Claro que sí se puede. Uno de los primeros es el compromiso. La familia fue diseñada por Dios, hermano, con el fin de ser apoyo a cada uno de sus miembros. Y para promover las relaciones y el desarrollo de todos nosotros. Fíjate, si pudiéramos definir nosotros la palabra compromiso, es una palabra muy fuerte. Al hablar de compromiso estamos hablando de una palabra tan grande que nosotros rapidísimo le podemos decir es responsabilidad. Una persona recta, una persona capaz, ¿sí? Y créeme, mi hermano, que todo eso nosotros lo podemos practicar. Lo que es el compromiso en la familia. Así es, hermano. Mi hermano, pues voy a ir a un corte y seguimos con el tema. En un momento regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy queridos amigos de Coinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. ¿Tienes preguntas, sugerencias? Nuestro director general, el Padre Jeff, quiere escucharte. Envíale un mensaje de texto en la República Mexicana al 664-675-383 664-675-383 En la Unión Americana al 619-540-9386 619-540-9386 O si prefieres un correo electrónico a Padre Jeff arroba excede punto net Padre Jeff arroba excede punto net También te espera en Casa Coinonia. Solo marca el 608-3136 608-3136 Forma parte de nuestra comunidad. El Padre Jeff te está esperando. Coinonia Radio Levantando la voz para evangelizar. Club Campestre Jacume Te ofrece lotes de mil metros cuadrados Al noreste del municipio de Tecate Excelente ubicación Cerca de Elongo Terrenos planos Una oportunidad única Colindan con Estados Unidos Acceso pavimentado A 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali Cómodos planes de pago. En Pago al Contado recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Meléndrez. Club Campestre Jacume. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6-11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bienvenidos hermanos. Entramos al segundo segmento, Coinonía Radio en vivo. Estamos recibiendo el día, hoy 17 de junio, mis hermanos. Si cumples hoy años, pues te mando un abrazo muy fuerte. Estamos hablando de las siete claves que vamos a estar desglosando para tener una familia feliz, feliz. Fíjate, la primera clave, estamos hablando del compromiso. Mencionaba yo antes del corte, que hablar de compromiso es hablar de responsabilidad. Pero fíjate que es lo que nosotros debemos de tomar ese gran papel cuando ya somos líderes o somos parte, cuando somos parte de una familia. Tomar el papel que nos corresponde con la responsabilidad que tenemos, ahora sí que en la etapa que nos corresponde vivir. Es importante, nosotros fuimos en mi caso, pues todos fuimos en su tiempo, fuimos niños, fuimos después adolescentes, jóvenes y nos toca vivir la etapa de hacer o formar una familia. Y posteriormente, pues nos tocaría lo que es la vejez, pero a lo largo de esas etapas, hermano, es muy importante que tomes el papel y el compromiso que te toca. Y en la familia, mi hermano, no es la excepción. Dice, porque en nuestra sociedad, dice, individualista, muchas veces se tornan situaciones confusas. No se sabe qué es ser hombre o qué es ser mujer muchas veces, pero hemos sido criados diferentes para complementarnos. Y fíjate, hermano, te voy a compartir una cita bíblica en Mateo 19, del 4 al 6. Si quieres apuntarla, Mateo 19, del 4 al 6. Y dice así. Jesús les contestó. No han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, en el principio, hombre y mujer los creó y dijo, por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separarse, separar lo que Dios ha unido. Palabra de Dios. Fíjense nada más. Lo que el Señor nos está regalando en esta palabra, es que nosotros, nos va a tocar el momento de formar una familia. Y al momento de realizar esa familia, vamos a ser solamente uno. Y al ser solo uno, imagínate si tienes alguna diferencia, o sea, si tienes alguna diferencia con tu esposa, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y la palabra de Dios te está diciendo que eres uno solo. Yo creo que tú, en lo personal, siempre te tratas de cuidar, tratas de atenderte, que estés bien de salud, tratas de atenderte, que estés higiénico, tratas de atenderte, que comas a tus horas para que puedas tener energías para todas las actividades del día. Tienes horas que has de atenderte, no es una posibilidad de salud. Para que puedas cargar las pilas, no? y poder renovar tu cuerpo y descansarlo sobre todo, imagínate que tengas una discusión con tu pareja y la misma palabra te dice que desde ese momento que ustedes se hicieron pareja, son uno solo también tienes la obligación y el compromiso de ver por ella, de ver porque tenga y cubras todas las necesidades que tú tienes también y que se cubran cada una de ellas para que ella siga viviendo agradablemente, es muy importante no ser individualista y solamente pensar en mí, no pensar en que solamente yo y que solamente yo y solamente yo, es muy importante que tú ya tengas en cuenta que si primeramente ya tuviste a tu esposa y de ahí va a venir el fruto y la bendición que el Señor te va a regalar de tener hijos igualmente, igualmente de la misma forma vas a tener que hacer lo mismo, vas a tener que cumplir ese compromiso que hiciste ante el Señor para cubrir esos espacios, esas necesidades que tienen ahora sí toda tu familia, tus hijos y tu esposa y fíjate que dice, el compromiso supone también fidelidad no solo fidelidad en la vida sexual o en el matrimonio sino en el tiempo también, fíjate nada más o sea, fidelidad en el tiempo en la dedicación y la compañía muchas veces no le damos el tiempo que nosotros debemos de darle a la familia y es por eso muchas veces hermanos que muchos de los de los matrimonios o de las familias se empiezan a desintegrar poco a poco se empiezan a desintegrar poco a poco porque el tiempo que se les debe dedicar a tus hijos, a tu esposa no se lo dedicas acuérdate que tienes un compromiso estamos hablando ahorita de compromiso el compromiso es que te hagas tú a la idea de convivir con ellos que te hagas a la idea de darte un espacio un tiempo cuántas veces no has llegado del trabajo cansado y llega tu hijo con el balón ahí te dice ¿sabes qué papi? quiero jugar contigo un ratito mira ya tengo las porterías hechas te pone un panorama muy confortable para que tú accedas y lo primero que le decimos ¿sabes qué? vengo cansado es muy importante tener nosotros esa ese amor ese amor que el señor nos ha dado y ese compromiso que nosotros le dijimos al señor que sí cuando decidimos tener una nueva familia ese compromiso que nosotros muchas veces queremos evadir a través de la excusa a lo mejor si estás cansado hermano pero pero sabes qué miras a tu hijo miras a tu hijo con esa con esa ternura en sus ojos y se te quita ese cansancio o transformas ese cansancio en sacrificio y se lo dices al señor ¿sabes qué? te lo pongo en tus benditas manos señor porque porque es mi hijo ¿no? y tengo que dedicarle tiempo a mi hijo es importante que no te gane el cansancio ¿no? ya tendrás tu tiempo para descansar ya tendrás tu momento para estar este a gusto quitándote toda la ropa bañándote y estar fresco para descansar para el siguiente día pero te toca que no se te olvide que tienes esa gran responsabilidad también de ser padre de convivir y compartir momentos agradables o muchas veces te piden también que que los acompañes a cierto lugar y dices que no porque estás ocupado muchas veces porque tienes que hacer algo del trabajo y créeme hermano te voy a decir una cosa siempre trabajo va a haber y si tienes muchísimo trabajo créeme mi hermano te voy a decir algo y te está quitando el tiempo que le debes dedicar a tu empresa digo a tu bueno a tu empresa porque es tu empresa la tuya tu familia un trabajo que tenga eso créeme que no va a ser un buen trabajo hermano porque va a estar acabando con lo más importante que es tu familia lo más importante que es el tiempo que tú le debes dedicar a tu familia por ahí una vez un compañero de la universidad me mandó un pensamiento donde venía una persona muy cansada y le dedicaba 14 horas al trabajo y venía más al ratito lo demás lo dedicaba a dormir a trabajar y tenía cinco hijos imagínense nada más cinco hijos entonces al final para no hacerse las muy largas iban pasando los cuadritos y la esposa distante de él los hijos distantes de él porque no no platicaban con él y en la última foto estaba él solo él solo sin trabajo porque pues porque perdió a la familia y al perder a la familia primero lo perdió por el trabajo perdió la familia después perdió la familia y al perder la familia emocionalmente se desequilibró se metió a los vicios y perdió el trabajo entonces al final de cuentas era tan importante ese trabajo que él tenía entonces yo te digo hermano si tienes un trabajo donde realmente te esté absorbiendo ese tiempo sagrado a la familia entonces no es un trabajo sano o vas a tener que redoblar esfuerzos para sacar tu trabajo a tiempo y dedicarle ese tiempo que le tienes que dedicar a toda tu familia porque es primordial es importantísimo porque es un compromiso que tú tienes que tú le dijiste al señor si acepto esta familia y estas bendiciones que tú me diste como hijos y tu obligación es siempre decirle sí señor aunque te sientas cansado sí señor que te dicen que queremos ir con mi tía y vienes cansado del trabajo sí también es importante es importante que te sometas a esto bueno mi hermano pues continuamos con el siguiente compromiso ahorita después del corte un corte y regresamos hermano ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos uno dos tres cincuenta así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización colonia radio alzando la voz para evangelizar tres cincuenta pesos al día para nosotros hacen la diferencia uno dos tres cincuenta tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes coinonía logos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre Jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 608 3652 al celular 664 399 2170 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco of America número de cuenta 3253-7884-47 hola soy el padre de Nino Medrano trabajando juntos por la evangelización ayúdenos a evangelizar sea parte de esta obra haz tu ofrenda para que coinonía radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Buenos días hermanos les mandamos saludos desde la MJNE felicidades a todos los jóvenes que siguen al Señor les pedimos que escuchen la radio de coinonía les mandamos una bendición muy fuerte Dios les bendiga sé parte de nosotros sé amigo de coinonía donde tendremos convivencias misas oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día Más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6-11 estamos de regreso en hombres de fe sí bienvenidos hermanos aquí este es el tercer segmento bienvenidos hermano qué bueno que estás escuchándonos le mando un un saludo muy cordial le mando un saludo al hermano César que nos está escuchando aquí de de aquí de la zona de Camino Verde un caluroso saludo siempre nos escucha todos los todos los miércoles dice que ya es un fan pues del programa de los miércoles a la una de la mañana pues gracias hermano por estarnos escuchando y pues este gracias por estar orando también por por la radio no bueno mis hermanos continuando este ahorita miramos el el primera de las la primera de las siete claves para tener una familia feliz y el segundo es el tiempo miramos que el compromiso ahora es el tiempo fíjate que dice el tiempo es un bien precioso y muy escaso por eso el tiempo que dediques a los tuyos mostrará el compromiso que tienes con ellos fíjate y dice también que el tiempo es como el aire hace falta un mínimo para vivir y la familia sin tiempo para los suyos se va ahogando fíjate nada más antes del corte mencionamos nosotros ese compromiso que poco a poco se van enlazando uno con otro el tiempo y el compromiso y que hoy en el día hoy lo miramos nosotros en las noticias lo miramos nosotros en los periódicos en los medios de comunicación en el internet a veces abres una página y te sale te salen noticias a veces muy tristes te salen noticias de todo tipo pero enfocándolo a lo que es la familia y miramos nosotros que los padres hoy en la actualidad han sustituido por el plástico podemos decir así el tiempo en muchos de nuestros hijos o de los hijos el plástico le llaman a todo aquello a todo aquello que no es sano para ellos a todo aquello que les está quitando también tiempo a ellos ese plástico puede ser cada una de esas actividades que ellos le dedican más tiempo les está absorbiendo tiempo algunas de las otras actividades y créanme que es algo muy muy triste que se está viviendo hoy en la actualidad porque anteriormente los niños yo recuerdo que no teníamos tantos tanta tecnología los niños se vertían tantísimo con los juguetes a mí me tocó jugar con todavía juguetes de madera y no son de la edad de piedra por ahí a lo mejor algunos me van a decir el hermano Guillermo ya está medio viernes pues gracias a Dios me tocó vivir esa etapa muy bonita donde realmente disfrutamos de cualquier tipo me tocó hasta hacer un vehículo con unas latas y ponerle unas corcholatas de llantas ¿por qué? pues porque yo quería tener un vehículo y jugar así de humilde de inocente son las las etapas de la infancia donde no le miramos mucho valor a las cosas no le mirábamos pero hoy en la actualidad las estamos cambiando por ese plástico que yo les mencionaba sustituidos por ese plástico ese plástico hoy miramos niños de uno de dos años que ya traen su iPad ahí en la mano y traen juegos algunos muy buenos pero muchos muchos padres que no tienen la cordura prefieren ponerle hasta abierto a niños arriba de cuatro o cinco años el internet abierto donde pueden ser víctimas de muchas cosas personas tan inocentes entonces por eso es muy importante el tiempo es muy importante tener el tiempo muy en cuenta fíjense que estaba aquí leyendo que se hizo una encuesta se hizo una encuesta a mil personas mayores de ochenta años preguntándoles qué harían ahora que no hicieron durante su vida la respuesta que ocupó el segundo lugar en importancia fue cuál creen ustedes que haya sido hermano la respuesta que esos ancianos mayores de ochenta años respondieron es pasar más tiempo con mi familia si pudiera regresar el tiempo lo más importante para mí hubiera sido pasar más tiempo con mi familia y hoy en la actualidad debemos de tener mucha precaución mucho una lupa grandísima para poder nosotros cubrir esa responsabilidad que nosotros tenemos de aprovechar al máximo este tiempo aprovechar al máximo un minuto porque el tiempo ya no regresa como esa encuesta de esos ochenta ancianos digo de esos mil encuestados que dijeron que el pasar más tiempo con sus familias y se da en todas las etapas se dan todas las etapas pero precisamente lo hicieron aquí en personas mayores ¿por qué? porque son personas que ya tienen una experiencia extensa de vida a mí me da muchísimo gusto platicar con personas mayores porque aprendo muchísimo aprendo muchísimo una vez en la escuela en una materia que se llamaba de este se llamaba ahora verán relaciones relaciones humanas y de acuerdo que nos estaba dando un maestro muy muy este un psicólogo muy bien preparado y una vez nos hizo una encuesta donde a nosotros fíjense nada más en esa encuesta a nosotros estamos viendo qué nivel de autoestima tú tenías entonces venían unas preguntas con respecto a tus padres y esas preguntas una de esas preguntas era empezó cómo te consideras tú en el conocimiento con respecto a tus padres ándale pues dije yo pues ya estoy yo estaba en la preparatoria iba como en quinto semestre ya me creía Juan Camané dije ya voy a salir yo ya ya me lo estoy rifando ya casi voy de salida entonces esa pregunta fíjense nomás capciosa ¿qué nivel te consideras con respecto a tus padres en conocimiento? ándale pues le dije mi papá no se sabe el álgebra mi papá no sabe cómo desarrollar un binomio al cuadrado o qué sé yo cosas así que yo haya aprendido en la preparatoria no sabe dibujar en tres o cuatro planos dije no pues yo sé más que él aquí yo sé más que él y así muchas preguntas total que al final era la evaluación de todos yo miré que la mitad del salón más de la mitad del salón sacó aprobatorio aprobatorio estamos hablando ya de un 60% y ándale pues que a mí me sacó como en un casi casi 50% o sea reprobatorio entonces así de fácil el maestro dijo todos los que sacaron abajo de 50% vénganse de este lado así partió el salón y todos los que tengan más de 6% para arriba los puso así pues total que éramos más los que habíamos reprobado ese examen y cada uno de ellos cada uno de nosotros concordamos con las preguntas esas y casi todos como que enfocamos la misma idea que yo equivocadamente tuve y cuando nos empezó a explicar el psicólogo de eso nos dijo nosotros es que cometieron un gran problema un gran error ustedes al decir que ustedes sabían más que sus padres nos dicen todos se equivocaron ahí porque aquí no te está diciendo quién sabe más en matemáticas no te está diciendo quién sabe más en conocimientos académicos solamente te está diciendo quién sabe más quién tiene más entonces nos dice ¿cuántos años tienes tus papás? pues tal, tal, tal ¿crees que las experiencias de vida no son cosas que se aprenden? ¿crees que sabes más que tu papá? entonces ahí yo doblé las manos y dije pues sí es cierto sí es cierto y viéndolo ya como enseñanza de vida me quedó bien claro nunca voy a poder sobrepasar el conocimiento de mis papás nunca voy a poder sobrepasar más ¿a qué va esto con el tiempo? que muchas veces no valoramos lo que tenemos que muchas veces nosotros no ejercitamos y exprimimos esa maravilla que el Señor nos ha dado con nuestros padres con nuestros hermanos de disfrutarlos de estar con ellos de guiarlos cuando se caigan de alguna manera esta evaluación que nos hizo aquella vez el psicólogo a todos nosotros nos abrió esa venda que teníamos nosotros hubo en ese momento recuerdo que varios se nos salieron las lágrimas ¿no? se nos salieron las lágrimas ¿por qué? porque nos sentimos como el hijo malo como el hijo que no valoró que no valora a sus padres ¿no? porque realmente a veces nos entra a nosotros esa soberbia de que creemos que somos más que otros de que creemos que debemos de estar en otro lugar y muchas veces hasta menospreciamos a nuestras propias a nuestra propia familia ¿no? y muchas veces no queremos ir con ellos o convivir con ellos ¿por qué? porque a veces nos sentimos de otra clase social porque nos sentimos diferentes a ellos a pesar de que son nuestros hermanos de carne ¿no? y aún así si no fueran tus hermanos de carne pero tienes un compromiso social con algún movimiento siempre debes de tener esa humildad y ese agradecimiento a Dios de tener personas con las que estás conviviendo y estás pasando tiempos agradables porque aprendes créeme aprendes cada día más de cómo utilizar el tiempo con las personas que verdaderamente te sientes socialmente muy contento bueno mi hermano pues nos vamos a un corte y regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos miel silvestre coinonía 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura miel silvestre coinonía de venta en coinonía radio comunícate y haz tu pedido al 608-3652 miel silvestre coinonía 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios las cápsulas de moringa ya no son más mori plus sino que ahora son moringa coinonía misma cantidad misma presentación solo el nombre cambia ahora tenemos marca propia moringa coinonía este es un producto 100% natural lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa el árbol de la vida haga sus pedidos llámenos 608-3652 ahora tenemos marca propia moringa coinonía más tú hombre de dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de timoteo 6-11 estamos de regreso en hombres de fe sí buenas noches hermano qué bueno que me estás escuchando todavía ahí acostadito hermano espero que ya estés casi a punto de agarrar tu cafecito o si se te enfrió el cafecito pues tienes tiempo hermanos ve a calentarlo para que te lo disfrutes de una manera más rico y estés más a gusto escuchándonos aquí bueno mi hermano pues voy a aprovechar este segmento para mandar saludos también hermano por ahí a la comunidad de ojo de agua por ahí van a tener un un evento de de este de alabanzas hermanos ahora en estos días vamos a darle información completa mis hermanos también mando un saludo muy especial hermanita Leo está convalesciente ahí de su operación le mando un abrazo muy fuerte hermanos pues igual los invito a que sigan orando por nuestra hermanita para su pronta convalecencia al igual mis hermanos también les pongo los teléfonos de la radio comuníquense con nosotros hermanos al 608 3652 lo repito mis hermanos teléfonos en cabina al 608 3652 y puedes preguntar aquí mi hermano por por cualquier movimiento que quieras tú o curiosidad que tengas con respecto a la vida espiritual te podamos guiar mi hermano aprovecho también este espacio para aquellas personas que el señor toque el corazón y pues les diga en estos momentos si quiero ayudar a que la radio siga y continúe es bien importante mi hermano si el señor en estos momentos te está poniendo pues que puedas donar un peso 50 centavos lo que sea tu voluntad es muy importante mi hermano porque el estar difundiendo la buena nueva a través de los medios quiere decir que estamos llegando muy muy lejos pero muy muy lejos donde muchas veces no hay forma de que un padre un sacerdote pueda ir hasta allá a evangelizar a cumplir con la misión que el señor les ha regalado y a través de estos medios pues llega la buena nueva de Dios a través de estos temas a través de los de los siguientes segmentos pues llega hasta los lugares que menos te imaginas una vez mi hermano compartiendo micrófonos con el hermano Alejandro me estaba platicando una vez que recibían una llamada muy pero muy 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 placentera mi hermano fíjate nada más te la voy a platicar breve porque vale la pena yo ya era como la cuarta vez que venía con ellos y me comentaron que en esta semana pues estaban bien gustosos porque precisamente estaban acaban de recibir una llamada de una señora que bajó de la sierra del lugar donde ella vivía para venir y poder tomar un teléfono y llamar a la radio como ves hermano fíjate nomás la señora se dio el tiempo para poder bajar a una ciudad y poder marcar a los teléfonos y dar el agradecimiento porque la señal de la radio llegaba hasta allá hasta su hogar donde dice que le queda a muchas horas y tiene que caminar muchas horas para poder llegar a donde ella pueda agarrar un transporte fíjate nada más hermano la grandeza que el señor hace a través de los medios y si nosotros no queremos nos cerramos de corazón a esto que es una maravilla imagínate nada más eso estaban gozosos y los hermanos a cada rato le decían le mandamos un saludo a la hermanita porque es nuestra fans y todo y pues le estaban dando su agradecimiento por ese gran detalle que la señora tuvo por venir hasta la ciudad entonces mi hermano si el señor está poniendo algo en tu corazón comunícate con nosotros a la radio te repito el teléfono 608-3652 comunícate aquí a cabina y te van a dar santo y seña de cómo puedes tú ayudar con tu granito de arena 50 100 pesos lo que el señor ponga en tu ahí en en lo que sean tus posibilidades y aquí te van a guiar mi hermano bueno mi hermano continuando con el tema hermano que si la familia puede ser feliz claro que sí estamos dando las siete claves hablamos del compromiso la importancia también del tiempo y ahorita vamos a hablar de la comunicación fíjate pero quiero regalarte un una cita bíblica muy bonita que habla sobre los hijos y bueno es un salmo es el salmo si quieres apuntar salmo 127 del 3 al 5 déjame lo encuentro aquí dice aquí con respecto a los hijos dice los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del señor los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas no será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces palabra del señor fíjate nada más que los hijos son como unas flechas dice el señor entonces son unas flechas que en manos del guerrero hacen feliz al hombre fíjate en manos del guerrero hacen feliz al hombre entonces cuántas flechas tienes tú hermano en estos momentos tienes una flecha dos flechas tres flechas cuatro cinco si ya tienes más de seis pues fíjate nomás que gran bendición tienes muchas flechas que te van a estar haciendo feliz cada una de ellas ¿por qué menciono esto hermano? porque viene la siguiente clave ¿no? es la comunicación fíjate que una de las citas bíblicas habla con respecto a eso de la comunicación todo hombre dice sea pronto para oír y tardo en hablar y tardo en airarse fíjate nada más es una gran reflexión porque en la comunicación que nosotros entablamos día a día con nuestros hijos con nuestra esposa con nuestros hermanos con nuestra célula es muy importante nosotros que tengamos esto que nos está regalando el señor dice todo hombre sea sea pronto para oír y tardo para hablar fíjate nada más hermano ¿cuántas veces no has insultado a una persona que tú quieres mucho porque reaccionaste ante un impulso y le dijiste es algo tan ofensivo tan lastimador le enterraste es una astilla tan fuerte y profunda donde le duele y nos dice aquí hay que ser tardos para hablar pero hay que ser rápidos para escuchar entonces si escuchamos rápido mi hermano y somos tardos para hablar de esa manera nosotros vamos primero a escuchar y vamos a tardarnos un poquito para decir algo coherente algo que algo que que mejore una situación o un ambiente hostil no vamos a si hacemos al revés escuchamos y hablamos al mismo tiempo podemos lastimar a las personas que más que más pero realmente que más queremos cuántas veces no nos gritamos en vez de hablar cuántas veces te dicen algo y rápido rápido contestas y contestas de una manera muy desagradable y lastimas a otra persona dice que la comunicación sincera y transparente en la que se hable en la que se escuche y se comprenda la podemos practicar nosotros en la familia dice es como la savia del árbol la comunicación auténtica y honesta permite que todos expresen cómo se sienten cómo se quieren qué es lo que piensan dice hablar sin reproches ni críticas esto es un mensaje hermano que realmente te queremos dar a ti porque mencionamos y vamos a seguir mencionando la tribulación a través de cada de cada de cada momento que nosotros podemos estar pasando cuántas tribulaciones yo creo si pusiéramos hiciéramos una lista de las tribulaciones que nosotros pasamos en una semana yo creo que llenaríamos más de dos hojas imagínate si tenemos las tribulaciones apuntadas de todo un mes o de todo un año imagínate nada más yo creo que nos van a hacer falta cuadernos o libros para poderlas terminar cada una de ellas sin embargo el señor nos está regalando ahorita este mensaje a través de la comunicación que seas rápido y presto para escuchar pero que seas una tortuga dicen a la hora de hablar con este mensaje quiero que te quedes hermano con este mensaje quiero que te quedes porque realmente esa es una de las formas que al practicar la comunicación te va a servir de mucho para sacar adelante cualquier tribulación cualquier diferencia que puedas tener bueno mi hermano me despido yo ya de este segmento nos vemos el próximo miércoles vamos a continuar con las otras cuatro claves que Dios te bendiga buenas noches buenos días para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que si se puede ser un varón de Dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a hacerlo hoy te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en Coinonía Radio por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón fuimos al Coinonía Radio levantando la voz para evangelizar y açıl y y y y Gracias.